Bueno, saludos, ¿cómo está mi gente de Academia de Padres? Señores, cuánto deseo tenía de estar con ustedes, acompañarle como cada semana, compartiendo esto que nos enseña a ser papá y a ser mamá. En el caso de Gina, que tenemos hoy aquí para compartir el programa. Hoy estoy de talento aquí en el programa, porque a Leonor se le ocurrió dejarnos solos esta noche. Se le ocurrió a Leonor irse por ahí. Yo tengo que tener una conversación con Leonor. Vamos a hablar con ella, ya le mandamos saludos. Y va a traer muchísimas cosas para nosotros y para ustedes en su casa. Eso esperamos. Gina, y tenemos hoy un tema buenísimo. Muy buenísimo y muy, pero muy importante que usted no se puede perder. Vamos a hablar de la drogadicción. ¿Qué pasa cuando este flagelo llega a nuestro hogar? A nuestra familia. Algo que se está viviendo hoy de una manera cada vez más común, lamentablemente. Lamentablemente. Hoy vamos a abordar este tema y no se pueden mover, tienen que acompañarnos, porque la verdad es que va a estar espectacular. Sobre todo con la compañía del doctor Rafael Johnson, que va a estar dándonos luz sobre cómo podemos manejar este tema y conociendo a profundidad lo que está pasando en nuestro país. Claro, pero además del doctor Rafael Johnson, vamos a tener a Gina a tiempo completo en el programa para hablarnos del tema, a José Rosado. Hay una serie de contenido por ahí audiovisual que van a ustedes también a llegar a sus hogares. Así es que ustedes póngase cómodos, siéntese bien, porque Academia de Padres arrancó y viene hoy con un tema muy, pero muy bueno. Y con ustedes aquí continúa Academia de Padres y el tema de la drogadicción en la familia, Gina, es un tema que necesariamente tengo que ponerle... Que impresiona. Sí, y que ponerle mucha atención, que está afectando muchísimo a nuestra familia, que está en nuestras casas ahí de manera silente, acabando con toda esta situación y con toda nuestra vivencia familiar. ¿Qué sucede cuando descubrimos un hijo metido en la droga, en la familia? Wow, son muchas cosas que... Uno puede pensar en muchas reacciones, yo pienso que una de las primeras es el shock. Tú nunca esperas que tú vas a descubrir que uno de tus hijos, después de todo el esfuerzo que uno está haciendo para criar, el sacrificio en el que uno se ve sometido, uno lo menos que se imagina es que uno de sus hijos va a caer en algún tipo de uso de sustancias. Pero puede hacerlo, puede hacerlo en cualquier momento. Está pasando cada vez con más frecuencia, eso lo vamos a ver más adelante, las estadísticas de nuestro país y todo eso, cuando tengamos a nuestro invitado especialista. Pero la verdad es que uno pasa por un proceso de shock y de angustia y de no saber qué hacer. Eso es así, eso es así. Vemos cómo cada vez los grupos de pares van empujando a nuestros hijos al consumo de la droga. Los vemos incluso hasta en el colegio, en la escuela, los grupos de pares que ya lo van empujando. Sí, y muchas veces para intentar caer mejor, para ser aceptado por el grupo, porque mira, el más popular del curso la usa, entonces ¿por qué? Yo no lo puedo hacer. Y entran a buscar información en la internet o en las redes y resulta que le están diciendo por ahí que la marihuana no es nada. Entonces dicen ¿y por qué entonces yo no puedo probar? Exacto. Y ahí nos encontramos que a veces hay un porcentaje que la prueba y no pasa nada, pero hay un porcentaje mayor que la prueba y después ya no es suficiente, tienen que continuar con más cosas. Y nosotros como padres, aislados completamente de aquello. De lo que está pasando. El mundo del hijo mío yendo por ahí y yo, inocente de lo que está pasando. Así es, pero yo pienso que los padres de alguna manera, sobre todo cuando estamos involucrados con nuestros hijos y que estamos dándoles seguimiento, que están haciendo, conversando con ellos, podemos darnos cuenta de que algo está cambiando. Algo está cambiando. Porque uno, ¿verdad? ¿Cómo que puede estar cambiando nuestros hijos? En nuestros hijos, cosas, qué sé yo, cuando comienzan a tener, comienzan a aislarse, a pasar más tiempo encerrados en su habitación, tú notas que no están durmiendo bien, que a lo mejor la cotidianidad, la comida, la forma de comer, de vestirse, de salir, te engañan a la hora de salir, te dicen que van para un sitio y se van para otro. Me dicen que físicamente también hay un cambio, empiezan a perder peso. Pueden empezar a perder peso. El rostro un poquito así demacrado. Sí, también los ojos que se ponen rojos cuando se ha conseguido. O sea, hay una serie de factores que pueden servir de alarma para nosotros los padres cuando vemos cambios que están pasando con nuestros hijos y eso nos puede ayudar, ¿no? En beneficio de nosotros darnos cuenta a tiempo y entonces poder proveerle la ayuda que necesitan. Pero también me pregunto, Gina, pero ¿cómo darme cuenta si tengo un trabajo que llego a las 10 de la noche, que estoy haciendo un curso de inglés extra, intentando llevar algo más? ¿Cómo me doy cuenta? Si quiere a veces ver a mí. Bueno, buscando la manera de verlo. Yo te diría que yo sé que a veces uno tiene muchísimas actividades de trabajo, académico, pero hay que tratar de buscar el apoyo de personas cercanas a nosotros que puedan quizás estar pendientes. La abuela, por ejemplo. Por ejemplo, el abuelo, una tía, hasta la vecina que es nuestra amiga, pudiera supervisar a nuestros hijos. El punto está en no dejarlo siempre sin supervisar. Yo me pregunto, Gina, y siempre me ha inquietado. ¿Será que hay una necesidad emocional que yo como padre no he cubierto con mi hijo, que lo empuja, que lo lleva al consumo de la droga? ¿Puede darse? Mira, yo pienso que hay una serie de factores que se conjugan para que pasen ese tipo de cosas. Porque conocemos jóvenes que han tenido que crecer en medio del abandono o en medio del fallecimiento de sus padres, por ejemplo, y han salido adelante sin caer en drogas. Entonces, podemos decir que hay una serie de factores que pueden conjugarse para que esto se dé. Exacto. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Bueno, pueden ser de tipo emocional, mucha soledad, sentimientos de angustia, mucha ansiedad, el deseo de desconectarse de una realidad que tienen, que están viviendo y que les causa temor o dolor, y buscar una vía de escape a través de las drogas. Eso pasa mucho. Eso pasa, eso pasa. Pero ahí yo tengo muchas inquietudes, por ejemplo, yo no soy un conocedor amplio de todo el tema de la drogadicción. Me llegó, por ejemplo, que me llegue el caso y que ya sepa que tengo en mi casa el problema. ¿Dónde yo me tengo que ir? ¿A dónde? ¿Quién puedo tocar puertas? ¿Qué puedo hacer para poder buscar una solución? Lo primero yo pienso que es documentarnos acerca de cuáles son las instituciones que en nuestro país están trabajando. Hay varias instituciones que tienen las puertas abiertas. ¿Conoce alguna? Bueno, conocemos la Fundación Fénix. ¿Se suena? Conocemos Hogares Crea. Conocemos diferentes médicos que tienen experiencia, que son expertos en el tema. Terapeutas que también son expertos en manejo de uso de sustancias. Tenemos clínicas también que no se dan a conocer por sus nombres para tratar de respetar la privacidad de las familias que las visitan. Pero lo importante es acercarse a una persona que pueda dirigir a la familia al lugar que mejor les acomode a ellos. O sea, que no hay que quedarse llorando en la casa. No, no. No, eso es lo último que pudiéramos hacer sería eso. No, al contrario, espérate, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer en este momento? ¿Quién me puede guiar? Y mis hijos serán, mis hijos, si están en droga o no, son mis hijos. Yo tengo que buscarle una ayuda para... Exacto. Si no la buscas tú, si no la busco yo, que somos los padres, ¿verdad? ¿Quién la va a buscar por ellos? Eloy. Así es. Gina, te quiero invitar a que compartamos con los amigos en sus casas un video interesante sobre el consumo de drogas, sobre la droga de nuestros hijos. Veamos. Vamos a verlo. No pises el sofá. Ponte las gafas. Baja la música. La pelota. Siéntate bien. No te escondas. ¿Así se come? ¿Esa música? ¿Qué se dice? Gracias. No debería haber aprendido algo más para enfrentarse a las drogas. La educación lo es todo. La educación es todo. La educación lo es todo. Y cómo desde la casa a veces empujamos a nuestros hijos a este tipo de actividad tan peligrosa y tan dañina. Sí, pero yo creo que esos padres, por ejemplo, en el video estamos viendo unos padres que están educando de acuerdo a lo que ellos consideran que es correcto. Le están enseñando a decir gracias, le están enseñando. Pero algo que noté es que casi como que el contacto de estos padres es simplemente para corregir. Fíjate que estaba solo el niño, todo el tiempo solo. Entonces es muy importante pasar tiempo con nuestros hijos y explicarles por qué de las cosas. ¿Qué más? ¿Cuáles son tus mecanismos? Mira, mi hijo, te va a pasar esto. Te vas a encontrar un amigo que te va a ofrecer esto. Te vas a encontrar personas a tu alrededor que van a estar diciéndote que está mal lo que te están enseñando en tu casa. Pero la respuesta que tú debes tener ante esas personas es esta o aquella, de acuerdo a nuestros valores. Y así le vamos enseñando. O sea, si yo imagino, Gina, que tú en tu consultorio te llegan y has tenido que manejar situaciones de consumo de drogas de una forma alarmante. Y yo te puedo decir que dentro de todos los diferentes casos que llegan, este es el más triste. El más triste. Y justamente por ello quería conocer desde tu experiencia algún consejo, alguna idea que me puedo llevar para mi casa, que puedo sugerírsela a un vecino, a un primo, a un hermano que está viviendo este problema. Mira, lo más importante es la cercanía. No permitir que se dé ese distanciamiento entre los hijos y los padres, que muchas veces se da por lo que mencionábamos ahorita, el exceso de trabajo, el exceso de cansancio. No permita que el trabajo, que el cansancio, que las obligaciones los aparten a ustedes como familia. Conversen, discutan lo que está pasando en el mundo de hoy, en la realidad. Siempre hay una persona que se puede utilizar como ejemplo, lamentablemente. Mira lo que está pasando con la vida de tal artista o de tal personaje. Mira cómo pasó de ser una persona famosa, exitosa, que ha desarrollado su proyecto de vida. Y mira cómo ha terminado. ¿Por qué? Porque las drogas llevan a las personas al fracaso de diferentes maneras. Entonces, lo que tú consideres que estás haciendo ahora para sentirte bien es momentáneo. Porque cuando ese efecto pasa, lo que te queda es un vacío mayor, un vacío grande. Y lo más importante, la familia tiene que proveer a los hijos de herramientas espirituales, como por ejemplo la oración, acercarse a la misa, el servir a la sociedad, el servir a los demás, y el sentirse útiles, el sentirse valorados y el sentir que son prestigiados con los dones que tiene. Y de esa manera ese niño no va a sentir la necesidad de ir a otras opciones para desconectarse de la realidad o para encajar. De acuerdo contigo, Gina. De acuerdo contigo y a practicar estas recomendaciones que tú nos ofreces. Claro que sí. Señores, continuamos aquí en Academia de Padres porque tenemos un especialista que nos va a ayudar mucho en el manejo de este tema. No se vayan.